Ahí abajo está un abogado, ¿sí? Un abogado. ¿Está acusado de haber facilitado la fuga de un sospechoso? Sí. ¿Y el de saco claro quién es? Un juez. Bueno, enseguida vamos a estar con este tema, porque el policía, los policías fueron ascendidos. Ahí está, uno de los policías es este. Yo te quiero aclarar, mirá, escuchemos. Mirá la indignación del policía porque no lo dejan trabajar. ¡Salga garantista! Enseguida vamos a estar comunicados. ¡Así estamos! Porque ascenderán a los policías por pararse y defender su trabajo. ¡Porro y con vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza delincuente! ¡Así estamos! Los policías fueron ascendidos. Enseguida vas a tener esta información en Todo Noticias. ¡Yorro de la Nación! ¡No es chorro de la Nación! ¡Así estamos! ¡Así estamos! ¡Ladrones corruptos! ¡Así estamos! 12 horas 11 minutos. ¡Mirro de mierda! ¡Vamos a loco y yo también! ¡El policía cumple con su... ¡Respetá vos, respetá! ¡Cerrá el orto vos que estás en el... Enseguida vamos a estar con este tema. ¡No me hubiese pasado sin... ¡No me hubiese pasado sin...